Linda muñequita Hoy te vi pasar, debes ser la reina de este lugar Mueves las caderas dentro del bruchín Haces que los chicos se fijen en ti Linda muñequita, vuelves a pasar Deja que te lleve conmigo a bailar Y en la discoteca con un rock and roll Te hablaré de hablarte, hablarte de amor Música Linda muñequita, si te vuelvo a ver Pídeme a la luna y te la traeré Porque desde el día que te conocí Linda muñequita, loco estoy por ti Música Linda muñequita, vuelves a pasar Deja que te lleve conmigo a bailar Y en la discoteca con un rock and roll Trataré de hablarte, hablarte de amor Música 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 Música